También se puso celoso al ver sesión de fotos de Anja Arisa en vivo. Los conductores bromearon con la guerrera al decirle que su padre había llegado al set de Esto es Guerra y se detuvo inmediatamente. Giovanna San Miguel pidió a la negrita que hiciera varias poses como si estuviera en una sesión y su pareja hizo un gesto en broma para que no siga con la divertida escena que fue imitada por Paloma Fiusa tras la petición de Facundo González. Por otro lado, si el romántico J.Benz trata a su bella enamorada Anja Arisaga hasta la pena, J.Benz sin duda es uno de los últimos hombres románticos del mundo. Cada día él se muestra súper enamorado de Anja Arisaga. Esta vez Anja Arisaga debía concursar en el duelo de TikTok del programa de sus guerras. Sin embargo, J.Benz vio que su bella enamorada estaba despeinada y se animó a peinarla en pleno detrás de cámaras, siendo la envía de Miquel Elías quien capturó este momento tan romántico. Por otro lado, tremendo sorpresón le da J.Benz a Anja Arisaga. J.Benz sin duda es uno de los últimos hombres románticos del mundo, pues esta vez sorprendió a la negrita Anja Arisaga con globos de corazones a las afueras del canal de Pachacamac, tanto así que fue la negrita la envidia de Miquel Elías, quien compartió este momento con un mensaje en Instagram de Si así fueran todos los hombres, sin duda J.Benz no piensa perder a Anja por nada del mundo. Por otro lado, Anja Arisaga y su tierna demostración de amor con J.Benz. Anja Arisaga y J.Benz son una de las parejas más estables de la farándula peruana. A pesar que tan solo tienen dos meses de relación, ambos han sabido sobrellevar la presión mediática a las que están expuestos diariamente y mantener su vida amorosa en cuatro paredes. Sin embargo, J.Benz recientemente sacó su nueva canción Nike que ya supera las 100 mil vistas, pero Anja Arisaga no pudo contenerse a esta canción que está haciendo furor en las redes sociales que se grabó bailando junto a J.Benz, compartiendo este momento con todos sus seguidores vía Instagram. La parejita está muy enamorada. Por otro lado, J.A. Angie, mi princesa en las historias de Daddy Yankee. Anja Arisaga publicó un video donde sale bailando la última canción de Daddy Yankee, Problema, y el Big Boss compartió su publicación en sus historias de Instagram. Pero quien no fue ajeno a este acontecimiento fue J.Benz, quien también compartió el video de Anja Arisaga colocando el siguiente mensaje. Mi princesa en las historias de Daddy Yankee. J.Benz no puede estar más enamorado de su hermosa novia. Por otro lado, Saga super orgullosa de J.Benz no pudo con tanto amor. J.Benz ha lanzado su nueva canción llamada Nike. Su nuevo sencillo ya alcanza las 20 mil reproducciones en YouTube. Y Anja Arisaga no podría estar más orgullosa de ello. Es por ello que en pleno programa en vivo de Estos Guerra, mientras J.Benz cantaba su nuevo tema, Anja Arisaga grabó toda la presentación y lo posteó vía Instagram, demostrando una vez más orgullosa que está de su enamorado. No te olvides de suscribirte al canal Doble de Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!